Fiesta 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 Hablarte y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estirados Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de querido Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu piel Te digo adiós Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estirados Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de querido Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu piel Te digo adiós Gracias 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 Que laurel es tan verde Que luz es tan encendida Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el orgullo Eres rosa de castilla Que solo en gallo se ve Quisiera hacerte Quisiera hacerte un impide Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Por ahí va la despedida Chiquito por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Los versos de los laureles Si ella es mi medianera Si ella es mi medianera Y el amor cría raíces Como la planta en la tierra ¿Cómo quieres que la olvide? Ay, 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 ay Darle el gusto a mi garganta, el corazón se dispara Y el pecho se vuelve cielo, cuando el alma se levanta Ay, 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 ay Malagueña, 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 malagueña Tanta vez que se cantaba en las noches del sereno A las niñitas de los dos, cantando en la madrugada Ay, 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 ay Ay, ay A las niñitas de los dos, cantando en las noches del sereno A las niñitas de los dos, cantando en las noches del sereno El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Música ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres te amo El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Gracias 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 Noche espléndida y serena Con los naranjos en flor Solo me falta tu amor En noche buena Manojitos de claveles Asómate a la ventana Y dime, dime Si me quieres bella flor Bella flor Rosa temprana Lanzo mis tristezas al aire Me encuentro al sol cuando sale Y suspirando me dejas cuando se muere la tarde Ya mi alma entristecida Siento que arde todavía Con fulgor El fulgor El fulgor De tu mirada Siento que arde todavía Lanzo mis tristezas al aire Lanzo mis tristezas al aire Me encuentro al sol cuando sale Y suspirando Y suspirando me dejas cuando se muere la tarde Y suspirando me dejas cuando se muere la tarde Y suspirando me dejas cuando se muere la tarde Y suspirando me dejas cuando se muere la tarde Y suspirando me dejas cuando se muere la tarde La isla Me salve el corazón, me salve el corazón, el agüíme. El agüíme, canto yo, es la vida de aprender. Como en la lucha canaria, es la vida de aprender. Como en la lucha canaria, que más vale tener mañana. Qué fuerza para vencer, qué fuerza para vencer. En la lucha canaria, es la vida de aprender. En una casa de campo, tomamos café, tomamos café. Aunque me des un millón, no diga dónde fue, no diga dónde fue. En una casa de campo, tomamos café, tomamos café. Aunque me des un millón, no diga dónde fue, no diga dónde fue. Si quieres verme contentar, cántame una risa, niño. Si quieres verme contentar, cántame una risa, niño. Que es un aire de mi tierra, al que le tengo cariño. Que es un aire de mi tierra. Al que le tengo cariño. Es mi padre lagartero y mi madre. Y mi madre, carrizalera. Mi madre, carrizalera. Y mi padre lagartero. Y me hicieron en Guayalete. Una noche de febrero. Y me hicieron en Guayalete. Una noche de febrero. Por la calle pa' bajo, a una gallina. Por el huevo el escuro, ya muy cochina. Ya muy cochina, niña. Ya muy cochina. Por la calle lo amamos a una gallina Cuando el timbre suena fuerte Su sonido me enamora Cuando el timbre suena fuerte Su sonido me enamora Si suena algo lamenta Si suena fuerte Que llora Si suena fuerte Que llora Su sonido me enamora Ya me marcho mientras cao No paso ni por el mar Ya me marcho mientras cao No paso ni por el mar Como yo no soy de agua y me Mañana hay que trabajar Mañana hay que trabajar No paso ni por el mar No paso ahí ni por el mar Por la emoción que yo siento Se me enamora Por la emoción que yo siento En lo más fondo del alma En lo más fondo del alma Mi lágrima se derrama El zurrón del gopio yo lo traigo aquí El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gopio yo lo traigo aquí El zurrón del gopio yo lo traigo aquí El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gopio yo lo traigo aquí